Música 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 Muy buenas a todos chicos chicos que tal como estáis Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar ahora Mahousama Retreat Este Es otro de los disekais No se si ya grabó uno No creo que no Creo que en el canal no se ve ningún disekai Osea en plan disekai de esta temporada Creo que no vamos Pero en fin Insekai Mahou Retreat Perdón insekai Mahou Samarret si ahora Ehh De que va Un chico normal esta tiene como que Dirige un juego o a lo mejor Es o era el dueño Del juego no se no acuerdo Y como que está transportado al mundo Aparece con su personaje OP El demonio Bueno el rey demonio Ehh En fin Unas movidas En fin Luego encuentra a una rem amarilla Niña No se porque Ah si claro Me la despreciaban Porque supone que esta tenía que ser un sacrificio Para el otro Para el lado Para el demonio Y nada Que no la respetaban el pueblo Ella hacía de todo Y no la respetaban Le decían que si la tocaban Eh Se volvían sucias Y todo eso Mierda Y bueno Ehh Pero en fin Inicia su aventura Como que Te acompañe Un montón de cosas Ehh Se convierte como su padre No es bueno Su padre Le cuide todo En fin Sigamos 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 Aquí tenemos una persona Guchi 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 Este es Akira Era su personaje Solo hay un ajuste llamado Lasbos Que en el estado Es enormemente alto Causando problemas En varios lugares Vemos aquí a Akku Niña aldeana Mis padres son jóvenes Están enfermos Y mueren Son perseguidos en la aldea Y pueden ser salvados Por el demonio Cuando son suicidioscados Eh Trata al diablo Como un padre Con pura inocencia ¿Lo ves? Me gusta Rem amarilla Llevan aquí otra La luna Es la más joven de los tres santos Entre los santos Hay un genio mágico Que saltó a través Ehh También es muy egoísta Ya que ha sido criada Con una mariposa Corporándome de su regalo El rey demonio Le da golpes en el culo Por todas más Esa es la hermana de ella La Kira Kri La segunda hija de tres santos El comportamiento Según el nombre Es la propia reina También hay una chica Que no puede imaginar Su comportamiento rudo Pero está esperando Que parezca una Puente más fuerte que ella Y se enamore De Nuestro Men Es tan parecido Es tan parecido No Este es tan parecido Este es el segundo personaje Personaje José ¿Qué? El segundo personaje Que creo Eh Prota Kira Que sabe cero Que se enamora Ella se enamora de él Me recuerda A la mano blanca De One Piece No sé por qué A ver por la ropa Por decir la ropa Otro personaje Otro personaje Que tiene Ono Eh Un fan de justicia Que lucha por el poder blanco Y lucha por el poder abrumador Aparece cambiando de carácter Pero mientras tanto Se acepta el modo de piloto automático Sin aceptar la intención de Ono Y creo que no ha aparecido nadie más Bueno, sí Va a aparecer No, no Tampoco ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está Nuestra querida Megumin 2.0? ¿Qué está aquí? Bueno, a ver qué es ella Esta Megumin La verdad es el 10 de capítulo Creo que con esta No sé con quién va a aparecer Pero en fin Vamos a la historia Esto que importa Vale, se va a llamar Akira Sansan O sea, el nombre Bueno, ahora lo veremos El nombre Cómo se va a llamar Pero bueno, pone Al cambiar el personaje A Kisame Zero Kunai Logró destruir A los satanistas Le querían derretar A las princesas Eh Eh Luna Bueno No sé cómo se llamaba él Así está el diablo Que recientemente Agregó Luna Y se dirigió Así está nuevamente Se encuentra Comikán Y Yukikase Quienes son perseguidos Por una gran cantidad De Sunwall El Kunari Que rompió el rebaño Convoca a una Comitiva Utilizando los puntos De habilidad Que se han acumulado Vale, estamos viendo Aquí a Luna Y a Aku No sé por qué No sé por qué Ella va Este Luna va De modo Estudiante Rem A Megumin 2.0 Casuma No sé No sé No sé Mira parece científica Pues mira era ella Que supone que Ésta conoce a Ésta Según el Endi Según el Endi Por lo que dicen el Endi Se supone que ella conoce a él Aquí está Aquí está Ahí a María Flipando No sé por qué Aquí el reador Es muy malo Está muy malo Es que Es que soy el administrador Poder mencionar los objetos Que le da La gana Pues eso Está Bastante bien Nada más También es un momento de comedia Así que nada Vamos a ver el avance Vale, disfrutad ¡Gracias! Kirinoyu Dame la pelota Bien Lobitos Muy bien El fanservice de Galatius Ahí con Con Luna Con Aku Y encima Se me va a ayudar Ah, pobrecito Es muy divertido Es muy divertido El pecho de año Puede ser Illa ¿M-Mao-sama ¿Dóóされたんですか? Haga Durante Tensu Tengo que llegar Maao-sama Tensu 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 Parece que Parece ella Se transporta Algo así Tensu 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 Así que nada Yo aquí lo dejo Hasta la próxima Tensu 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 Tensu